y vamos a ver un caso práctico con el cual vamos a utilizar este switch de 10 gigabits de la marca cunap y un cunap tvs 951 x que mejorará muchísimo la productividad de una empresa por ejemplo de edición de vídeo en 4k vamos a comenzar primero con la situación inicial en la cual esta empresa está trabajando con edición de vídeo tienen diferentes ordenadores y en cada uno de estos ordenadores tienen conectados discos duros externos en los cuales tienen el material de trabajo esta forma de trabajar normalmente no no suele ser un sistema de trabajo que sea muy productivo ya que en caso de que queramos trabajar con algún compañero o que dos personas estén editando el mismo proyecto de forma simultánea va a ser muy complicado ya que vamos a tener que tener duplicada toda la información y además lo que estemos trabajando no va a estar en continua copia de seguridad cuál sería la solución que os proponemos desde cloudea pues utilizar lo primero redes de 10 gigabits para poder acceder y para ello vamos a utilizar un switch de la marca cuna que nos permite conectar redes rj45 de 10 gigabits o redes sfp plus que nos permiten la configuración de hasta 12 equipos directamente conectados a este switch para añadir almacenamiento vamos a utilizar un servidor nas en este caso un tvs 951 x que puede tener hasta cinco discos duros de 12 terabytes de almacenamiento y cuatro discos duros de dos teras ssd que nos pueden permitir gracias a la tecnología q tier disponer de un almacenamiento a largo plazo y un almacenamiento rápido para poder estar trabajando continuamente a la máxima velocidad las ventajas de este sistema es que ya nunca vamos a tener que volver a realizar transferencias del material para cada uno de los editores vamos a poder estar almacenando directamente nuestros proyectos del programa de edición directamente en nuestra red y además vamos a tener un sistema operativo dentro de este sistema de almacenamiento capaz de realizar copias de seguridad incluso a otro servidor nas incluso más grande que éste por ejemplo con mayor capacidad de almacenamiento este sistema va a ser muy rentable para nuestra empresa ya que es relativamente económico y además vamos a poder acceder a él desde cualquier parte del mundo gracias a sus funcionalidades de conectividad a través de internet gracias a tener una conexión de 10 gigabits vamos a tener un ancho de banda teórico de 1000 megas por segundo y esto nos va a permitir poder trabajar con proyectos grandes de una persona hasta 10 personas directamente sobre este equipo